¡Vamos! ¡Vamos! Adrogadas por la playa, la luna en tu mirada Dos cuerpos amando al azar Echó mi mente a volar ¡Vamos! No te imagino sin mí Hoy por ti ya no es fácil Que por alguien yo vuelva a sentir Para olvidarte de tu amor Pero no siento nada El amor sabe más Para olvidarte de tu amor Pero no encuentro a nadie Que te pueda igualar Para olvidarte ¡Vamos! 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 ¡Gracias!